hey qué pasa chavales aquí son sockets y bienvenidos a un nuevo vídeo esta vez estamos en otro vídeo más de fortnite battle royale y hoy os voy a enseñar cómo conseguir el cuarto desafío de esta semana 4 del pase batalla sabéis de que hoy jueves han metido la actualización donde han quitado ya la granada humo por fin esa granada que nadie usaba han metido el c4 que más tarde tendréis un vídeo usando el c4 y han metido los nuevos desafíos de la cuarta semana uno de ellos es el que estáis viendo en pantalla que es el de visita camiones de helado diferente yo ya lo tengo hecho porque he caído en estas localizaciones para que vosotros podáis ver dónde están aunque hay muchos más esparcidos por todo el mapa yo os voy a poner los cinco los cinco dos piden las cinco localizaciones donde yo he caído aparte de eso tenéis en el canal también el quinto que es el de buscar una torre de vehículos una escultura de piedra y un círculo formado por setos también lo he subido al canal entonces recomendaros y para allá para conseguir todos los desafíos por lo menos estos dos que son los más difíciles son lo que creo que son lo más importante a la hora de traerlo para que la gente de la comunidad de fortnite pueda conseguir los 4000 puntos de experiencia que te dan al completar todos los desafíos lo demás ya es cada jugador como juegue o la habilidad que tenga entonces no me quiero enrollar así que vamos a ello el primero de los sitios donde me tirado ha sido en caserío colesterol nos tiramos a la zona del mapa ese donde aparece la ciudad esa donde está el burger donde hay una tienda de pesca pues al lado de una de las tiendas de pesca o como yo le llamo tienda de pesca hay un camión de helado como es chocado en una columna seguramente todo esto con imágenes de fondo lo estaré poniendo perdón para que sepáis justo el sitio exacto el segundo sitio donde me tirado ha sido en plisampar o parque placentero si nos vamos a la parte del fondo del todo de la ciudad al lado de la gasolinera hay otro camión de helado un poquito torcido entonces nos acercamos saltará un poco de confeti es muy parecido a cuando metemos gol en el campo de fútbol o cuando caemos en zonas en distintas zonas del mapa en la semana anterior en uno de los desafíos que te pedía si nos vamos a la tercera o al tercer camión de helado en este caso yo he ido a ciudad comercio si nos vamos al fondo también de la ciudad donde están los dos comercios de esquina al lado del depósito de agua de metal este grande que parece un ovni que es un depósito de agua no sé por qué la gente le llama ovni ahí hay un camión de helado en mitad del parking ahí cruzado pues nos acercamos y que nos salte el confeti y súper importante para que nos cuente cómo conseguido no vale estar a cinco metros hay que estar cerquita para que nos cuente cuarto este es muy muy peligroso a la hora de tirarnos allí porque porque esta semana tenemos un desafío que es coger siete cofres de industrias inodoras pues este este camión en este caso se encuentra en esa zona entonces os recomiendo que tengáis cuidado que cojáis un arma por si acaso por si os encontráis agentes como estáis viendo en el vídeo yo me encuentro con dos o tres tengo bastante pelea pero lo consigo consigo de que el confeti salte y me lo de por válido y quinto y último me he ido a una zona más tranquila me he ido al motel actualmente allí no te piden nada no te exigen nada solamente el camión de helado entonces te tiras a la zona está al lado de la piscina del motel la piscina típica que conocéis todo el mundo espero que lo conozcáis todo el mundo del motel nos llegamos allí ahí está el quinto camión deciros importante o por lo menos mi sugerencia siempre lo hago al tema de retos que acabéis la partida o que os maten o que la ganéis pero acabarla no salgáis de la partida nunca por si acaso nos cuenta porque más de una vez nos ha contado por lo menos a mí no me ha contado como el reto conseguido por último deciros ya acabo con el vídeo que os suscribáis al canal para no perderos ningún vídeo que activen la campanita porque todas las semanas os traigo los desafíos más difíciles os traigo partidas os traigo información nueva sobre objetos armas cosas del juego que van a traer que os recomiendo que activen la campanita y poco más espero que os haya gustado el vídeo que os haya servido y nos vemos en el siguiente vídeo así que hasta luego